Gracias, señora presidenta. En un minuto, lo que nos propone el Partido Popular son las diez recetas neoliberales fracasadas que ya aplicaron en la crisis social y económica de 2008 y que generaron pobreza, precariedad, exclusión social y un aumento brutal de las desigualdades. En consecuencia, no todos salieron más pobres de la crisis, al contrario, los ricos salieron más ricos a costa del sufrimiento de la mayoría. Y de nuevo aquí los tenemos realizando los objetivos de déficit y de deuda en vez de preocuparse por el empleo, los salarios o las condiciones de vida de las mayorías sociales que conforman las clases populares los trabajadores y trabajadoras. O con el mantra de no subir impuestos. Sí, hay que subirlos a los ricos, a las grandes fortunas y a las grandes corporaciones. Y es verdad que ahí el Gobierno se queda corto con los anuncios de ayer, pero esa es la línea y parece que no gusta al PP porque está claro cuáles son los intereses que defiende, no los de las mayorías sociales, sino los de una minoría privilegiada. Gracias, señor Rego. Por el mismo grupo parlamentario tiene la